Muchísimas gracias por acercarse hasta nuestro local, gracias por siempre estar cada vez que lo requerimos. Bueno, hoy lo hemos citado acá para comentarles lo que ha sucedido y lo que se aprobó en la última sesión, la última sesión extraordinaria donde se trató la fiscal impositiva para explicarle a la gente que es donde se tratan los montos que se van a empezar a cobrar en las tasas municipales. Mis compañeros le van a explicar parte de lo que fueron nuestras propuestas. Mónica Pereira. Hola, buenos días, muchas gracias, como dijo Santiago. Bueno, en primera instancia lo que quería comentar es que nuestro bloque presentó un pliego de propuestas, de 7 propuestas, después de evaluar obviamente cuidadosamente todos los números y a la par de trabajar la ordenanza fiscal en este momento estamos trabajando el presupuesto que se va a tratar prontamente. Entonces tenemos números suficientes como para evaluar y estar en completo desacuerdo con el aumento del 48% de tasas general que se hizo. Las propuestas, voy a delinear algunas rápidamente, dentro de las más importantes tenemos el congelamiento, digamos por este año, de la tasa de alumbrado público porque a nuestro entender y por los datos que recabamos de la cooperativa eléctrica, la tasa tiene superávit. Y después habíamos propuesto la exención del derecho de construcción, por ejemplo, que es muy importante porque esto era directamente direccionado para la gente que compró lotes en la quinta de Criave. Esa gente que a través de ese loteo consiguió su lugarcito para hacerse su vivienda, creemos que es necesario darle un incentivo mayor dada la situación económica actual. O sea, este monto es un monto importante para ellos y a nivel municipal, digamos, no es una cifra que le vaya a mover ningún amperímetro. Después también hicimos la propuesta de la tasa de alumbrado, barrio de limpieza que se pague en forma escalonada, porque entendemos que de esa manera es en la manera que cobran la mayoría de los empleados los aumentos de sueldo. Sabemos que a nivel municipal hay un aumento del 15% en marzo, el 10% en julio y luego en septiembre otro 15. Entonces, ¿por qué, no solamente a los municipales, a todos los empleados, ¿por qué no darle el mismo beneficio de poder pagar todo este ajuste que hicieron, este 48% en forma escalonada? Esas son algunas de las propuestas. Mi compañero... ¿Fueron aceptadas algunas notificatorias? No, en realidad hicimos, de estas ninguna, hicimos 7 en total y sí hemos logrado, pero puntitos muy mínimos, obviamente que también son importantes, por ejemplo, la exención para las personas con discapacidad del pago de lo que se le cobra por el trámite de carnet de conducir. Entonces, eso no se le va a cobrar este año, fue una propuesta nuestra y afortunadamente se aceptó. El resto dieron distintos argumentos y no lo consideraron. ¿Una pregunta? Bueno, en la sesión extraordinaria en la cual se trató la ordenancia impositiva y fiscal, se habló de demagogia, creo que se nos catalogó a nosotros de demagogos, y yo quiero decir que hay dos tipos de demagogia. La demagogia política, desde parte del radicalismo, que ya tenemos entendido que una diputada nacional votó a favor de la reelección de todos los cargos políticos, de lo que el radicalismo votó ahora acompañando al frente de todos, eso es demagogia. Y la demagogia del frente de todos, que con lo que se recauda, lleva chapas, lleva alimentos, lleva en nombre de ellos, y no es en nombre de ellos, es plata de todos los contribuyentes que pagamos para que se pueda ayudar a la gente. Entonces, hablar de demagogia de parte nuestra porque queremos bajar algún impuesto a la gente, me parece que está mal. Entonces, básicamente es querer decirle a la gente, no queremos ser ni demagogos ni nada, queremos acompañar a la gente en un momento malo como para que no sea tan malo. Eso es demagogia, pero no de parte nuestra, de parte de todos los que hacen que la gente la pase mal. Sencillo lo mío. Bueno, también en concordancia con lo que dice Raúl y Mónica, siempre se dice, se ha dicho, se dijo desde el bloque, desde el otro bloque opositor y desde el oficialismo, que siempre se quiere desfinanciar a la municipalidad. Quiero decir que ese es un relato, año tras año, que mantiene el oficialismo diciendo que aumentamos las tasas como nosotros queremos o desfinancian la municipalidad. Queríamos decirle que, como bien decía Mónica, nosotros hemos hecho un estudio responsable de lo que sería la recaudación de cada tasa y no influiría en la prestación de los servicios. Por eso creíamos que esta vez el esfuerzo no lo tenían que hacer los vecinos pagando un aumento del 48% de tasa, sino que el esfuerzo lo tenía que hacer la municipalidad, sabiendo el difícil momento económico que están pasando todos los ciudadanos de salto, que no está ajena a la realidad provincial y nacional. Sí, no, y quería agregar un poco porque a veces se hace un poco desordenado, pero hay otras dos propuestas nuestras que no fueron... Una más que fue aceptada, que nos parece muy relevante para este momento que durante el año 2021 parte del ajuste que hizo el Gobierno Nacional lo sufrió los jubilados y cómo se han quedado desactualizados los haberes de los jubilados, lo que una de las propuestas nuestras que fue aceptada es subir el mínimo para que puedan acceder a la exención de las tasas municipales los jubilados. Hasta el año pasado podían acceder los que ganaran hasta dos jubilaciones mínimas, logramos un aumento de dos jubilaciones y media más para mantener esa desactualización y que puedan acceder tal vez los mismos o más jubilados que el año pasado, que realmente les pesa mucho y sabemos que es un sector que es cumplidor con sus obligaciones. Y después un poco en consonancia con lo que dijeron los demás, una de las pautas generales, la línea general de nuestra propuesta era por un lado también hacer algún tipo de atención a aquellos productores rurales que han tenido una gran sequía y que han mermado sus ingresos en estos últimos tiempos y lo que pretendíamos era un aumento menor en la tasa de la red vial para este año, eso no fue aceptado. Y por otro lado también tener en cuenta a los contribuyentes, contribuyentes, no burlarse de los contribuyentes que realmente cumplen porque nosotros pedíamos que, por ejemplo, a los contribuyentes que no cumplen esas famosas moratorias que se hacen de vez en cuando, el municipio tenía la posibilidad de eximirle hasta el 100% de los intereses y creemos que esa posibilidad de eximir todos los intereses es una burla para el contribuyente que cumple regularmente. Entonces lo que queremos es que al que no puede pagar, y sabemos que hay muchos que no pagan porque no quieren y son grandes contribuyentes de salto, no beneficiarlos con esa exención de intereses, que paguen los intereses que correspondan a cualquier contribuyente local. Entonces, digamos, este criterio de cobrar los intereses que corresponden a los morosos, a esos morosos constitucionarios que sabemos que pueden pagar y pagan después de años porque saben que no pagan intereses. Bueno, esto va en contra, digamos, del argumento de que queríamos desfinanciar, al contrario, queremos que el municipio recaude lo que corresponde y que no sea esa recaudación que pese sobre los contribuyentes cumplidores que es la gran mayoría de nuestros vecinos de salto. Esa moratoria también viene desde la provincia, ¿no? No, no, es la facultad, sí, hay moratoria de provincia pero respecto a impuestos provinciales. Esto es una facultad que tiene el Departamento Ejecutivo que estaba en la ordenanza fiscal que establece que el municipio puede eximir del 10 al 100% de los intereses cuando una persona quiere, digamos, refinanciar una deuda de tasas. Nos parecía un exceso, como también nos parecía un exceso que esto finalmente se modificó, era la posibilidad de darle al Ejecutivo, al Intendente Municipal a partir del mes de junio de ampliar los aumentos hasta el 5% del aumento generalizado. O sea que el municipio a partir del 1 de junio va a poder aumentar las tasas originalmente del 48%, 5 puntos más, o sea hasta el 53%, puede aumentar 5 puntos más a partir de junio. Nos parece que es un exceso, nos parece que es una delegación de facultades del Consejo Deliberante que son propias de establecer los tributos y no corresponde delegarle al arbitrio del Intendente aumentar las tasas. Eso nos pareció un exceso. Por eso, bueno, nosotros queríamos la derogación total de esa facultad que quedó en el 5% del monto total de los aumentos para este año. ¿Otra cosita más? Disculpenme. También habíamos propuesto, porque nos parecía muy importante, que hay mucha gente que todavía sigue sufriendo los avantares y los problemas que surgieron de la pandemia, y habíamos propuesto que a los comercios minoristas no se les cobrara la habilitación, los nuevos comercios, los que desearan iniciar actividad durante este año, que no se les cobrara la habilitación municipal. O sea, solamente el derecho, después sí iban a tributar para seguridad y higiene, pero esa propuesta tampoco fue tenida en cuenta. Así que, bueno, lamentablemente, como seguimos por otro lado, en minoría, todas nuestras propuestas que puedan ser valiosas para los ciudadanos, quedan a un lado. Y, bueno, no podemos, lamentablemente, llevar todo esto para darle un beneficio que se lo merecen, porque hay muchas personas, muchos contribuyentes, muchos que pagan regularmente, y muchos que quieren pagar porque les interesa pagar los impuestos, pero, bueno, la crisis económica y con esta suba, obviamente, se les genera una mayor imposibilidad. ¿Esto es un quiebre en la relación con los concejales de Juntos de la UCR? Un poquito es aclarar este tema. Nosotros, si bien estuvimos todos en una misma lista, hoy se nota cuál es la continuación del bloque de Juntos por el Cambio que ya estaban nuestros anteriores concejales, como es Mónica, Diego, El Turco y Santiago, y, bueno, donde se agregaron, obviamente, los nuevos. Pero esa es la división donde nosotros marcamos la diferencia de que queremos estar cerca del vecino y queremos lo mejor para el vecino y que no es que ponemos palos en la rueda, solamente buscamos beneficiar al vecino, evaluando todas las posibilidades, las situaciones, como bien dijeron mis compañeros, y sin poner trabas en la rueda, ni tampoco poner ni desfinanciar el municipio, ni nada de eso. Esto, en realidad, es marcar la diferencia de que somos la oposición cuando corresponde con el oficialismo. Sonia, o a cualquiera, bueno, esta división que tienen en el bloque, ¿no piensan que al electorado le cae mal? Sí, y es más, a nosotros mismos nos cae mal. La verdad que a nosotros, a mí particularmente, me avergüenza pensar que las personas que estuvieron con nosotros en una misma lista, que nos llamamos oposición, no terminan siendo la verdadera oposición. Eso es lo que realmente nos pone mal. Hemos tenido un montón de mensajes de militantes y de la gente que nos acompañó con su voto, diciendo qué es lo que pasa. Y bueno, realmente, nosotros no podemos dar la respuesta. Nosotros continuamos siendo la oposición que fuimos, continuamos votando como se votaba antes, en el mismo bloque de Juntos por el Cambio, donde había también, que hoy no están más, algunas y otros sí continúan, también concejales radicales, que hoy votaron algo diferente a lo que votaron el año pasado en el mismo proyecto de ordenanza. ¿Se arrepienten de haberlos apoyado en plena campaña? Nosotros no nos arrepentimos, nosotros seguimos siendo lo mismo. Nosotros acompañamos al vecino y estamos cerca y pensamos de la misma manera y no tenemos por qué ocultar nada. Seguimos con nuestras propuestas, nosotros propusimos en la campaña, nos van a ver trabajar durante todo el año. Nosotros, la coalición cívica y el PRO sigue unido para la gente de Salto. El consejero nos respondió, en los últimos días circuló una aversión que lo involucra a usted y que tiene que ver con algunos incidentes en el Consejo Deliberante donde se produjeron algunos daños. ¿Usted sabe? Ni idea de qué me están hablando. Ni idea de qué me están hablando. O sea, algo escuché, pero ni idea. Y menos de involucrarme a mí que no tengo nada que ver. Yo lo que quería agregar un poco a todo esto es que de parte del municipio, en las reuniones que tuvimos con las distintas áreas, nos dicen que la morosidad es muy alta, sobre todo en la boleta rosa. Entonces, si la seguimos aumentando, van a ser cada vez menos los que paguen y va a aumentar la morosidad. Habíamos pedido de congelarla en un precio para que todo el que se pueda adherir a pagarla, que un poco también va en contra de lo que nosotros mismos decimos, que no bajar los intereses, pero hay que cerrarla esa morosidad. Y como dijo Diego, hay gente que puede pagar y no quiere pagar pensando que dentro de 3 años lo pago a valor histórico y es muy fácil. Entonces, son las cosas que queremos ayudar al municipio y que en definitiva, llamémosle por esa demagogia, no nos dejan. ¿Conocen el porcentaje de morosidad, por ejemplo, que hay? Están hablando, en la boleta rosa, más de un 50%. Y con respecto a lo que me preguntabas vos, ni idea. ¿Te imaginan que a los 63 años no me voy a poner a hacer lo que sé que está dando vuelta? No pregunto porque, claro, ante los rumores preferimos preguntárselo ni idea. ¿No hubo ningún problema entre el otro bloque y ustedes? ¿Problema de agresión? No, 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 jamás. Va a haber una agresión. Puede haber diferencia de palabras, puede haber diferencia de temas, puede haber diferencia de cosas, pero agresión jamás, jamás. Porque a esta altura de nuestras vidas, ¿agresión de qué? Cuando era chico sí me peleaba, pero a esta altura de mi vida no. Lo último que quería agregar... Lo último que quería agregar es que precisamente estos datos que nos están preguntando, si sabíamos de la morosidad, todo esto lo venimos trabajando, porque estamos trabajando en el presupuesto y hacemos reuniones con las áreas. Y todas estas preguntas son importantes para nosotros. A ver, y de hecho, una de las preguntas fundamentales fue qué se está haciendo para tratar de cobrarle en buena forma, porque sabemos que la gente está pasando una situación difícil. Muchas veces no es no querer, hay mucha gente que no puede. Entonces, ¿cómo se la llama a esa gente? ¿Qué cosas se le propone? ¿Cómo hace para aumentar el cobro de las tasas? Y a la vez, o sea, de alguna manera ayudarlo al vecino. Bueno, no hay una planificación al respecto. O sea, nos dicen lo mismo que nos dicen todos los años, que evidentemente no tienen resultados positivos. Todos los años es el mismo monto de encoblabilidad o de moroso, 50-52%. Así que, bueno, en eso también estamos trabajando. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias.